Música Que huevada, una ya no puede hacer ni covers Porque ya enseguidita comienzan a hacer los memes Bueno, aunque después están chillando en la cárcel Pero aunque ese chistecito también me salió un poco caro Y no, no, ni siquiera acabo de pagar a la producción Que huevada Solo quisiera encontrar a unos hombres así medios fuertes De casa Que trabajen para mí Chuta, ¿dónde encontrarme en estos tiempos? Ya viene el niñito jugando este floreto Y los pajaritos se cantan ¡Y es que te quiero vos! ¡Venme y te quiero un poco! 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 ¡Con mi burrito sabanero en camino de Belén! ¡Con mi burrito sabanero en camino de Belén! De ganas saqué ese cover y encima esos policías más careros Para más de detener a algunitos Bueno, si eran full pero son de 17 mil ¡Madre, oye! ¡Dejen dormir! Estos me pueden servir Chuta, pero están full Y yo llevarles a la casa No puedo Solito Voy a llamarles a mi amigo ¡Aló! Oye, ¿con quién estás? ¿Tienes otro amigo? Cae, porfa, por aquí por mi casa Unas dos cuadritas de mi casa Sí Que me ayudes en algo Importante Ahorita, de urge Ya Chau Buenazo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en mi casa? Hola ¿Qué pasó? Verán, tengo una idea Idea ¿Cuál? No les voy a decir Llévenles a mi casa yo Ayúdenme ¿Qué pasó en mi casa? Yo no dije ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? El cabezo Estamos doliendo ferisito Muchachos siento que me falta algo Siento que me falta algo Siento que me falta algo ¿Qué te pasa amigo? Yo no te voy a tocar Vamos 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 a ver Siento que me falta algo Mirense Muchachos mirense ¿Qué? Esto no es posible Estamos amarrados No es posible No es posible ¿Por qué? ¿Por qué? Siento que me falta Me siento incompleta Me siento incompleta Me siento incompleta por favor Ayúdenlos 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 por favor Por favor alguien que nos ayude Por favor Pueden hacer silencio 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 Se preguntarán ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué hacen ustedes aquí? El motivo de esto es porque tenemos algo Super grande que hacer el día de hoy ¿Y qué cosa es? Espera Lo que necesito es de su ayuda porque verán como comprenden años de cerca, fin de año Entonces quiero que salgan de viudas ustedes Jajajaja ¿Tú piensas que nosotros vamos a salir de viudas? Mi mami dijo que yo soy bien hombresito Sobre mi cadáver Jamás nos verás vestido de mujer a nosotros Yo no voy a salir de viuda ¿Estás seguro? Sí Ya basta de que lo dejas a los hombres como un objeto de burla Va a haber dinero de por medio ¿Dinero? Perdón Ayúdenlos 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 No vamos a salir de viudas AOS 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Levanta la mirada! ¡Baja! ¡No tanto! ¡Estate quieta! ¡Compórtate! ¡Mírame! ¡Quieta! ¡Tú de qué te vestiste! ¡Cuno! ¡Cobras por saludo! ¡A ti sí, baby! ¡A mí no me debes de cobrar! ¡A los carros sí! ¡Me vas a mandar a la cárcel! ¿Qué están haciendo? ¡Compórtense! ¡Ponte más para acá! ¡Ni chichi tienes! ¡Qué no hay! ¡Pasa! ¡Pero ponte así! ¡Me vas a enseñar tu caminata! ¡Ahorita! ¿Qué tienes clavos en los pies o qué? ¡No! ¡Te toca! ¡Mija, encárgame a mi bebé, por favor! ¡Así se camina! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Caminá! ¿Tienes algún problema en la pierna o qué? ¡Te toca! ¿Estás listo bien? ¡Sí! ¡Te toca! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Te toca! ¡Vente para acá! ¡Yo te cobro, ok! ¿Cuánto vas a cobrar? ¡500 dólares! ¡500 dólares! ¡Sí! ¡Muévete rápido! ¡Está bien! ¡La pongo en 4K! ¡A qué hora vas a caminar! ¡Ya vienes caminar! ¡No me viste! ¡No me viste! ¡Camina bonito! ¡Pareces cuno después de la pandemia! ¡Oh, mi caro! ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? ¿Tienes ganas de ir al baño o qué? ¡Tengo ganas de cagar! ¡Camina primero y ahí te vas! Te toca Bueno, ahora sí, ustedes me van a decir una cosa ¿Saben bailar? ¡No! ¿Desean que yo les indique pasos de bailes de una canción cualquiera? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Pero sí es buena! La mejor que han escuchado ¡Puente para atrás! ¿Quién es eso? ¡No será eso! ¡No será eso! ¡Es una mejor! ¿Por qué es la mejor? ¡Una mejor canción! ¡Mija, una mejor canción! ¡Ay, yo creo que es de una de Belinda! ¡Ay! ¡No se verás! ¡Las divinas, creo! ¡Ay, sí! ¡Es la divasa! ¡Cárgué! ¡Cárgué! No van a bailar así ¡Deben de crear una coreografía! ¡Una coreografía! ¡Claro! ¡Son mal! ¡No han visto el video! ¡Yo por ahí escuché que eliminaron! Desde hoy somos... ¡Las fresas! ¡Ay, como quisiera en este instante abrazarte! ¡Y mi canción me está al oído cantar! Y ahora sí, díganme ustedes, ¿entendieron? ¡Perfectamente! ¡Más pasos hay que... ¡Sí, sí, sí! ¡Hagámosla, hagámosla! ¡Hagámosla, hagámosla! ¡Vamos, chicas! ¡Sí se puede! ¡Mano arriba! ¡Arriba las fresas! ¡Y un! ¡Y un! ¡Y un! ¡Dos, tres! ¡Y dice! ¿Qué pendejada hicieron? La coreografía que dijiste... ¡Esa sería la coreografía que yo les indiqué! Así nos enseñaste... ¡Qué barbaridad! Así era... ¡Ajá! Lo valoro nuestro talento... ¿Saben qué? Hagan como se les dé la regalada gana... ¿Quieres ver cuántos carros paramos ahí? ¡Eso quiero ver! ¿Estamos listas? ¡Sí! ¡Nosotros somos... ¡Las fresas! ¡Nosotros somos... ¡Las fresas! ¡Nosotros somos... ¡Las fresas! ¡Las fresas! ¡Vjuju! ¡Las fresas! ¡Las fresas! ¡Las fresas! ¡Las fresas! ¡Pero si aquí... ¡Enamoré de este beat! ¡Las fresas! ¡Las fresas! ¡Las fresas! Tome ese toto que me slungo a la mel Tome ese toto que te tame ese toto que matame ese toto Tome ese toto A donde A donde A navegar Y se marchó Y ahí tienen otra Para que sigan cambiateando Ella quiere Que bonito, gracias a ti sacamos bastante Y sacamos bastante Gracias Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Le coque bien, verás Vamos No le votarán No le votarán Ahora Ahora No le votarán ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame ¡Una! Me rompió la nuca Bola de estúpida Casi partió la nuca, ve y ahora A ver, el sagrado Yo no sé lo que me voy a ver Ay, ay, yo le llevo a un buen hospital Llevo a un buen hospital ¿No crees que aún esté viva? Ay, no sé Para mí que ya murió, loco Es mi idea ¿Qué te pasa, mija? Parece que está abriendo los ojos, mija Sí Para mí, Dios Está despertando Gracias Milagro Gracias Yo supe que esto es un milagro Ay, ha sido un sueño ¿Un sueño? ¿Qué? Estás, llevas una semana aquí en coma Mira cómo nos tienes No nos alcanzó para pagar el cover Ya se prendió el teléfono Ya va a ser fin de año Vamos Se nos va, se nos va, se nos va Se nos va, se nos va Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Tú la mataste Amigas, amigas Adivinen qué Ya está cargando mi teléfono Ya está aquí una máquina Me boté desconectando ¿Qué hiciste? ¿Qué? Que desconecte una máquina Estúpida ¡Desconectaste a la jefa! Ay Pero mira, ahorita vamos a salir sin peluca Solo nos va a enfocar así Así nomás Que asco Qué preciosa Oye, ¿y qué me debo ir? ¿Qué será que me voy puesto? ¿Una falda o un vestido? ¿Tanga? Si traje mi tanga A ver Si traje mi tanga Señorita la falda es para abajo Más abajo de las rodillas Llegan este Llegan una Ay ¿Qué? Amiga, adiós Ay, si, ya estás ya Suena perra divina Llegan un vestido Quiero mandar un saludo para mi ex No sabía que se... La putilla tenía trabajo fácil Digo, tan difícil Y pues, nada Si estás viendo esto Quiero que sepas que aún te extraño Y morir conmigo De f... Llorando O no, ahora sí Llorando No, no, no! Venga el duque de tu canal Si, 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 si 3, 2, 1, ya Y es que hay algo Que yo lo entiendo Ya, confúntate como hombre loco ya Es una paga Que pera, que pera No puedo abrir los ojos Es que está aquí mojado todavía Lúcio, mira Hola, te gusto